Luchando con Lilian García Vamos a hablar sobre algo que es fuerte, pero a la misma vez yo de verdad que quiero hablar de esto porque necesitamos hablar. Pero antes de eso, quiero invitarlos a ustedes, primero que me visiten en las redes sociales de aquí abajo, que dicen at Lilian García en Instagram y Twitter, y también en Facebook es Lilian García Official Fan Page. Conmigo tengo un presentador, un actor y un productor, Julián Dujari. Muchas gracias. Hola, bienvenida. Feliz año. Feliz año, eso iba a decir, pero antes. Y tengo a alguien que, pues, él le encanta la lucha libre, tanto que él cree que es un luchador. Se llama hijo de hermosa. No, así se siente para estar en tiempo. Sí. ¿Qué cosa? Estás en tiempo tú. Se siente igual. 2017, ¿y qué te pasa? Porque yo me iba a caer de la silla, de verdad, cuando yo te vi aquí a tiempo, y yo dije, espera, este siempre está tarde. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los años tienen un New Year's revolution, pero yo quiero estar en tiempo. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué tú dijiste? New Year's revolution. No. No, resolution. Es lo que dije, revolution. No, con ese. Re-so-lu-tion. Re-vo. Re-so-lu-tion. No, no, yo no estaba rezando. Re-vo-lu-tion. ¿No te acuerdas? Are you revolting? No, no, no. A little bit. He's revolting. ¿Te acuerdas hace como 12 años, New Year's revolution en Puerto Rico? Oh, ¿verdad? Sí, 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 sí. En Invalidación Chamber. ¿No te acuerdas? I should have known. New Year's revolution en 96, cuando Edge ganó a John Cena por la primera vez, por título. ¡Qué guau! New Year's revolution. Tú sabes que ese fue el año que yo canté la borinquenia en Puerto Rico. ¿Sí? ¿2005? Y sí, y ese fue cuando Vince McMahon me vio cantando en español. Él dijo, esto es lo que voy a hacer con ella. Vamos a hacer un disco en español y ahí, bueno, quiero vivir. El disco mío en español salió porque yo canté en la borinquenia en New Year's revolution. ¿Tú viste esperando mi copia? ¿Tú viste esperando mi copia de querer vivir? Oh, yo tengo que traerte la copia. Sí, ok, ok, está bien. Pues mira, bienvenidos ustedes dos. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que mucha gente no quiere hablar, pero antes de esto yo quiero saber cómo fue las Navidades para ustedes. ¿Qué hicieron? Bueno, las Navidades yo las pasé en Los Ángeles con mis amigos. Fui a una casa de una amiga que su familia está teniendo una cena. Oh, bien. Bien de lo más, de las mil maravillas, como dicen. Y el Año Nuevo también fui a una fiesta de tema de prohibición de los 1920s y me puse bien, y, you know, muy bien. Y, you know, muy bien. Y, you know, muy bien. Y, you know, it was very cool. It was super fun, very chill. It was nice. Oh, good. Good. Yeah. ¿Y tú qué hiciste? Yo lo pasé con el hijo de la hermosa junior. Ajá. Mi primer Navidad con él. Oh, que tú tienes un hijo. ¿No sabías? Sí. ¿Tú tienes un hijo? ¿Qué te dije? ¿Tú no? A mí no ha hablado de ningún hijo. Hijo de la hermosita. No, hijo de la hermosa junior. Pero yo no sabía que había un junior. Dime más, ¿cuántos años tiene el junior? Va a cumplir nueve meses en domingo. Nueve meses. ¡Wow! ¿Y tiene una máscara también? Por supuesto que sí. Salió con una máscara, yo creo. Por supuesto que sí. Y el año nuevo ahí me quedé dormido como a las once. ¿De verdad? Sí. Ay, qué bueno. ¿No hiciste nada? No. A las doce. Dormí. Dormí. Eso le dije. Ya. Tú sabes que yo quería estar durmiendo. Porque me invitaron los L.A. Rams para cantar el himno, el día de... De año nuevo. Y yo dije, bueno, si me tengo que levantar a las siete, entonces tengo que tener siete horas para mi voz, o siete, ocho, ¿verdad? Y yo, para mí, siete es el número mío. Pero, entonces yo dije, pues tengo que estar durmiendo a las doce ahí mismo. Y claro, eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. Ya, pero en las fiestas que yo estaba, yo le estaba diciendo, oh, happy new year, happy new year. Gotta go. ¿Dónde está Lillian? Ya, a las doce y media ya estaba yo metida. Gracias, estaba ahí mismo donde yo vivo. Entonces era fácil, ya. Pues, ok, bueno, sí, vamos a hablar sobre este tema. Entonces el mío, mucha gente ya lo sabe, que pues mi papá estaba enfermo por mucho tiempo y estaba viviendo conmigo, o sea, con mi esposo y yo, y mi mamá vino también de Carolina del Sur. Mi hermana estaba ahí como loco también. Y pues en marzo ellos llegaron a vivir aquí. Y él tenía cáncer, bladder cancer, tenía multiple myeloma, que es un cáncer de la sangre. Y lo que le pasó también es que el cáncer del bladder se le fue a los pulmones. Y pues estábamos, como ustedes saben, yo me fui de la lucha libre de WWE y estaba cuidando con él en julio cuando nos dijeron que él solo tenía dos semanas o tres meses de vivir. Y pues nos dijeron a mi hermana y a mí. Y nosotros decidimos no decirle nada a mamá o no decir nada a papá porque entonces todo el tiempo uno va a estar tan deprimido, tú sabes. Y pues, él de verdad que él es uno que fuerte y pelea y todo y pues que es un soldado. Y te digo más de su vida en como soldado un momentito. Pero en las navidades él se murió. Y fueron unas navidades bien difíciles. Y todo el mundo, nosotros llorando como loco y todo. Pero a la misma vez dije, estaba pensando yo, como él creía mucho en Dios y Jesucristo y todo. Y yo dije, a mi papá siempre le encantaba bailar, le encantaba cantar. Y yo tengo un video que vamos a terminar este show enseñando a papi, pero bailando como loco. Y yo dije, la fiesta en el día de cumpleaños de Jesucristo, la fiesta que él entró en el cielo, wow, must have been amazing, ¿no? Entonces eso nos hace sentir mucho mejor. Pero yo quiero hablar del tema de perdiendo a alguien y la muerte. Porque lo que pasa es que yo creo que mucha gente, y eso me pasaba a mí también, mucha gente cree, ve a la muerte como una cosa horrible y una cosa bien, you know, sad y todo. Y sí es, you know, claro. Pero ahora que como que estoy en el otro lado, sí, ahora lo veo diferente. Y de verdad, la razón que yo no estoy llorando ahora como loco es porque lo siento conmigo. De verdad, cuando dicen, oh, he'll always be with you, es verdad. Es como una paz que yo siento. Los problemas que antes yo tenía, eh, eh, eso como que no me importa nada. Y así lo he podido captar lo que ha pasado. Y pues yo quiero hablar, tú me dijiste antes cuando yo dije que íbamos a hablar sobre esto hoy, tú dijiste, I'm very excited about this. ¿Y por qué? Porque antes de estar en el aire, me dijiste que es definitivamente un tema que la gente no quiere hablar mucho, pero es el destino de todo el mundo, ¿no? De todos, todos, seguros. We go in and out at the same time, so I'm just, it's exciting to have to, you know, to delve deep into a topic that I feel like not many people talk about. So I'm curious, how has your family been since? It's like how, you know, I know that you said that obviously, you know, you have some solace in that he's in heaven. Yeah. But how's everyone doing? It's amazing. Mi mamá, I mean, she's, what a powerhouse, really. Muy fuerte, pero lo que pasó también fue que en diciembre, el 20 de diciembre, él fue, él nos dijo adiós esa noche a cada uno, en su forma. Wow, y fue fuerte, fue fuerte. Pero es la última noche que él de verdad que pudo comunicarse. He couldn't really talk after that. Podía hacer unas cositas aquí, y yo no puedo creer que él, si él hizo esto como el 23 de diciembre, yo estaba, siempre estábamos en el cuarto con él, y yo estaba sentado, yo estaba sentada al lado así, si él tiene la cabeza ahí, tú sabes, donde tú tienes la cabeza, él se puso para toser, y él tosó la misma, tú sabes, y él dijo, pero en puro, oye, mira, mueve tu cabeza. So, todavía tuvo el sentido de humor hasta la última. That was the only time that we can understand them. Yeah, that's right. Antes de eso, no, eran palabras que uno de verdad que no podían, couldn't understand it. Pero, en eso sí, pero lo que entonces pasó el 21, bueno, pasó el 21 y después el 22, mis padres celebraron 62 años de estar casados. Wow. Ustedes celebran, yo sé que en la comunidad hispana se celebra la noche buena, ¿ustedes celebraron el día 24 o el 25? Bueno, en este... Bueno, el 25 obviamente no, pero... Este año no, de verdad que no hicimos nada de regalos, no hicimos nada de eso, era una cosa diferente. Bien íntima. Sí, bien íntima y el regalo era estar al tiempo, tú sabes, con uno en el otro. Y te digo que la situación de verdad que fue así, que no sabíamos, el 21 es cuando el cura vino, que lo hizo sentir mucho mejor y él como que se puso alerto con eso. Entonces me sentí bien que hicimos eso para él. Pero entonces el 22 cuando le dijimos, oye, happy anniversary y todo, le preguntamos, do you know it's your anniversary? Uh-huh. You know, él hacía eso y mami, ay Dios mío, ven los dos y ella tratando de besarlo. Pero aquí hay una foto de ellos, bueno, cuando ellos empezaron. Entonces yo le quiero preguntar a mamá si ella está casada ahí o ellos estaban... Yo creo que sí, yo creo que ellos estaban casados ahí, pero no sé cuántos años ni nada, pero 62 años llegaron. 62 años. Bueno, una cosa que mami dijo es, ay, yo espero que él no muera hoy. Ella de verdad que no quería eso. Pero el 25, cuando el 25 vino y lo vimos como estaba, y ya yo miré a la cruz y yo le dije, ay, por favor, Dios, yo sé que las navidades, yo sé que esto no es perfecto en lo que uno piensa o quiere o algo, pero yo dije, es hora, es hora, es hora, es tan duro verlo como estaba, and it was time. Y uno sufre. Y eso es lo que, él estaba gasping, right? Oh, my God, you never want to see your dad go through this, never. Entonces, fue como dos horas después y él murió con todos, you know, we were all around him. Y una paz que vi en él y pues, como te digo, fue bien difícil y lloramos como loco. Y el martes, ese fue el domingo, el martes me quedé sola yo en la casa y ese día yo no estaba preparada para estar sola. De ese tiempo no he estado sola. He estado siempre con alguien, haciendo cosas, estando aquí. Y yo creo que eso ayuda, eso ayuda muchísimo. Porque cuando uno está solo, como que piensa, 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 ¿sabes? Y después se siente solo, ¿no? Y ahí, pues ahora tengo muchas memorias. Mi hermana y yo estamos así y eso es, todo esto tiene blessings. ¿Ustedes han perdido a alguien cerca? Sí, yo perdí mi tía cuando tuve 12 años y ella era como otra madre para mí. Y mi padrastro, cuando tenía 17 años, el último año de high school, yo iba, pasó bien fuerte. Él se enfermó y seis horas más tarde ya no estaba con nosotros. Y ese era el año que yo me iba a graduar del high school y dormí, so I wasn't living at home. And so my mother was by herself. It was a very difficult time for us, too. So I definitely understand where you're coming from. Tú sabes que hay gente que dice, yo no sé lo que es mejor o peor. Si se van rápido así o si tienen el tiempo para decir adiós y esto y lo... ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Porque yo creo que hay lecciones en los dos, pero para él yo creo que... Yo también creo que Dios hace cosas que sabe. Dios sabe lo que es mejor para uno, ¿no? Y para él, como él estaba de militar, él quería tener todas las cosas en orden. Entonces, para él saber lo que iba a pasar, él entonces dijo, ok, pues vamos a preparar. Yo tengo que tener esto y esto y esto. Entonces, cuando él se fue, se fue en paz. Y eso es la otra cosa, que muchas gracias a hospice, a five-star hospice usamos increíble. Usamos a comfort keepers. Usamos, bueno, todo personalmente íbamos a therapy, que terapia para mí, yo vi la importancia. Pero para él, para nosotros como familia de mi hermana y yo, mi mamá. Entonces, fue una cosa que de verdad es bien importante porque especialmente si uno... Bueno, a mí no me importa cuándo, uno no sabe de verdad cómo hacerlo, cómo actuar, cómo nada, you know. Gracias a Dios porque no pasa todo el tiempo. Gracias a Dios. Pero la terapia ayuda. Y pues eso nos ayudó un montón. Y lo que iba a decir es que ellos nos dijeron, él como te iba a decir de la vida militar de él. Él empezó con un marino. Él es un marino. Y aquí yo tengo una foto de él. Él tenía como 17 años. Él no estaba supuesto a estar ahí porque ellos tienen que tener 18, ¿no? Sí. Pero como en esos días ellos no tienen ID, ¿ya? Pues él empezó en los marinos y después de ahí, bueno, él se fue. Pero yo lo que le tengo que preguntar a mami es cuándo él se fue para el ejército. Y yo tampoco, yo no sé por qué. Eso me preguntaron hoy. Ya veo por qué tu madre se casó con él. Ah, qué lindo, ¿no? Lo mató por 62 años? 62. Wow. 62 años. Y estaba él en el ejército más de 20 años. Un lieutenant colonel. Wow. Yeah, coronel. Entonces, él tenía la cosa de él que he's a fighter, 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 fighter. Y él se fue hasta el último, fighting, fighting, fighting. Y pues, a nosotros no sabíamos si, should we keep, take his hope away y decirle lo que está pasando? ¿Or should we, you know, tell him, yes, keep fighting? Entonces, nos dijeron a nosotros que la mejor cosa que hacer es, si la persona es una persona de keep fighting, keep fighting, don't take that away. Because then you take their identity away. Right? So, just keep their hope alive. Entonces, eso es lo que hicimos. Y él lo ayudó. Y de verdad, él estaba, I'm going to get through this, I'm going to get through this. All right, dad, you just keep at it, you keep at it, you know, whatever. Pero después, al último, nos dijeron, don't tell him, let go, dad, let go, just let go. Porque entonces, eso es tú diciéndole a él. Y él, él que manda, ¿no? Siempre ha mandado, ¿no? Le dices, if you want to let go, it's okay. We're going to be okay. Mom's going to be okay. Eso lo estaba diciendo que, sí, decirle que it's fine. Y eso es lo que hicimos y, por fin, he let go. Y estaba bien. ¿Y tú has perdido a alguien cerca de ti? Yo estaba un poco lechero, que no he perdido a nadie tan cerca. Okay, entonces, ¿cómo te sientes de la muerte? I mean, es algo que yo sé que va a pasar. No tengo una familia tan grande como otra persona. Entonces, como creí solamente con yo y mi mamá casi toda mi vida. Pero yo sé, sí, sí, pierdo mi mamá, me va, I mean, ni sé cómo voy a ser, pero, I mean, es algo que pasa, ¿eh? Pero yo sé que es, pero lo peor lo que me ha pasado es perder un perro. Ay, eso duele, yo también. Pero yo y mi mamá, pero como por semanas, como lo peor lo que pasó. Tú sabes que eso es lo que yo estaba pasando. Ustedes me vieron antes que él murió y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer sin él? Y como tú, como, ay, si yo pierdo a mi papi, yo no sé. A mí aquí pueden ver que yo estaba con él, bueno, estábamos así, tú sabes. Y no sé lo que ha pasado. Yo no te lo puedo explicar, excepto decirte que yo tengo una paz en mí, una paz, pero tremendamente idona. I am so at peace. Y como que él me está dando paz. Y no estoy la, ah, no sé. Sabes que yo pienso que es porque ustedes, como familia, tuvieron tanto tiempo con él en los últimos días o en los últimos meses. Desafortunadamente, mi padrastro se fue de una vez. Se fue un tiempo bien difícil, no solamente para mí, pero para mi madre. Ella era madre soltera, de un único hijo, y se casó con un hombre bueno y tres o cuatro, tuvieron casado por cuatro años casi, cuatro, más o menos. Apenas, y después se va de repente. Yo pienso que por eso es que ustedes tienen un poquito más de paz inmediatamente después. Porque, we've kind of gotten used to the idea and kind of been comfortable with it. So, you're saying you don't know which one is right. I think, based on my experience, yo creo que el tener tiempo con alguien que se está... Pero, a la misma vez te digo que el journey de ver a alguien con tanto dolor y tanto jaleo de este appointment y este doctor, y eso es lo que él estaba viviendo por su último año. Era de un doctor al otro y no era nada de, vamos a vacaciones y vamos a esto. Era una cosa de la otra y ahora tenía dos tubos detrás que estaban en el frosty me tubes, le llaman. Él tenía eso, se tenía que cambiar todo el tiempo. Eso también, y viendo el cuerpo, los retratos de él, que se ponía más y más flaquito. Y eso le quiero decir a ustedes, mira, hay mucha gente que están hablando de, oye, ellos deben cambiar de dieta, especialmente en cáncer. Hay unas dietas que de verdad ayudan y no deben comer ningún azúcar. Nuestro doctor nos dijo, mira, no es exactamente the science of si esto, y esto, y esto. Pero lo que pasa muchas veces, si uno cambia de dieta, all of a sudden así, el cuerpo sí empieza a perder peso, y ahora no tienen las calorías suficientes para batear el cáncer, y es peor, y odian la dieta. Entonces, no están gozando comer, no están gozando. Y para mi papá, él gozaba comer. Y él le encantaba el mantecado y el bizcocho. Y pues, nosotros estamos diciendo, bueno, si le damos esto, es azúcar, pura azúcar, y ven. Y bueno, vamos a cortar en otros sitios, en otros lugares, lo que podemos cortar, pero quitarle el mantecado y el bizcocho, el que le encanta, no, no lo vamos, y él necesita esas calorías, y eso es lo que hicimos. Y todo es un balance, ¿no? Todo es un balance. Uno, tener la relación tan desanimada, no sé si es la palabra, pero tan negativa con la comida, no es saludable. No. No es saludable. Tener, you know, cutting it off or doing anything like cold turkey, I don't believe in that. No, uno tiene que comer de todo. Lo que yo no, de verdad no me gusta es el processed food. Right, of course. Eso es, que algo que el cuerpo no sabe, como, por eso que la gente se está poniendo tan gorda, también aquí en Estados Unidos y todo, porque, y mira lo que pasó, yo creo que fue en Francia cuando llevaron a McDonald's ahí, todo el mundo empezó a ponerse gordos, porque es processed food, y el cuerpo no sabe. Pero cuando tienes hambre, cuando tienes hambre, tú piensas, quiero helados, quiero una hamburguesa. Nunca se dice, tengo hambre, quiero comer una manzana o lo que sea. Es algo en la comida que ponen para que se, como, sepa mejor. Sí. Y ya, yo creo que, bueno, sin dar mucha de mi opinión, yo creo que un poquito hipócrita, hay una hipocresía ahora, porque hay tantos estudios y tanta ciencia que dice que ese tipo de comida no es bueno, y que, yo espero que la conciencia... ¿Pero qué es lo que estás tratando de decir? ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía sobre, uh, sort of the institutions that protect these industries, uh, it's, it's, it's really, it's really disheartening with all of the science that's behind it, uh, to see that it's still, it's seen as like something like just lackluster when in fact. Oh, that it's allowed. Pero también, pero también cuando es dos de la mañana y tengo hambre, ¿qué está abierto? No, por eso que digo, pero es que... Es conveniente. Es conveniente, pero por eso yo digo que tiene que haber sitios... Yeah, yo creo que sí. Alternativa. No, no, pero yo, alternativa. Sí. Que deben abrir algo que es mejor a las dos de la mañana. Eso es lo que pasa. Porque son las opiniones que hay, es los sitios que ahí vas con tu carro y te vas a comprar hamburguesa y papas fritas, pero... Pero es la mente también, porque mucha gente creó esa comida, y tú le dices, tú, you said it, I mean, le ponen algo que uno hace, está rico, pero yo estaba forzada a comer bien porque yo viví en una casa que tenía mold, mold, y pues me dio una alergia tremenda, me dio en el black mold, se me metió en el sistema. That's really bad. Oh, yeah. Por dos años y medio. What? Yeah. Entonces, me enfermé como loco, no sabía lo que era, en el clóset mío. Entonces, lo que pasaba es que estaba también en la ropa, y donde yo iba, yo lo tenía puesto, pues, it ruined, como que el sistema mía, de verdad, con mold, es algo serio. Entonces, me pusieron una dieta de mold-free diet. Bien difícil de tratar eso también. Oh, yeah. Y ahora mismo estoy con otra nueva. Because that spreads, like... Oh, yeah. Estoy con otra nueva ahora para ver lo que podemos hacer, porque ahora estoy alérgica a tanta comida que es increíble. Entonces, me esforza para yo comer bien, y eso es una cosa, primero, que me quitaron el processed food. Te digo que yo me siento muy, mucho mejor. Y he estado comiendo aquí, así, ya, 20 años. Y cuando yo, if I cheat, y yo como, oh, my God, me pongo tan enferma. ¿Enferma? Oh, yeah. El sistema mía también dice, no way, no way. Oh, tú sabes que yo creía que yo tenía... Ustedes siguen hablando, dime. Sí. Sí, pero como... No, es verdad. Sí, sí, y ahorita, pero cuando yo tengo hambre, yo quiero más opciones, pero solo son mis criollas. Es rico por, a veces, pero los Denny's, los McDonald's, el Burger King, el Taco Bell. Me encanta Taco Bell. Y ahora sirven desayuno todos los días. Me encanta Taco Bell, pero como, esa es la única opción, como en la mañana. Ellos están añadiendo, ellos están añadiendo algo bueno, like grilled chicken y todo, y yo pregunté para ver si era, is it plain grilled chicken? Is it just plain? No, le añaden esto y los preservatives y todo, y ni puedo comer eso. Pero yo creo que también, con tal, la sociedad, la conciencia de la sociedad se está elevando un poco acerca de eso. Y, so much so, that their stock isn't doing so well, so, McDonald's, specifically. So, I think that the shift has changed, like in people's minds. Yo también, pero también, como hay un montón de sitios que están abiertos, hay un montón de sitios que venden ensaladas como un chop salad. Están abiertos más y más, pero, como a las ocho, a las nueve. Yo no quiero una ensalada a las dos de la mañana. No, pero, yo no quiero tanto. You know what I mean? Eso es lo que pasa. Y yo trato de comer bien. Yo me crié en un hogar, mi madre siempre cocinaba todo from scratch, very organic, everything. But, you know, two o'clock in the morning you want what you want. So, I understand. Pero más y más, pero como cuando yo estoy creciendo y más y más en edad, estoy mirando como cosas que están procesadas y todo así, pero más y más quiero comer en la casa. Pero quiero darle a ustedes dos cosas que me encantan a mí, porque yo no puedo, de verdad, no puedo cheat, right? Entonces, yo digo, ay, ¿qué es lo que yo puedo comer? Avena a las dos de la mañana es rico. De verdad, que avena es bien rico. A mí me gusta comer cereal en la noche. Sí, cereales, bueno, yo no puedo comer, pero sí. Salsa, jeg, and cheese, McGriddles. It's so good. Yo odio el de ese. Oh, my God, I love it. If you want dessert, bueno, bien rico, frozen blueberries, okay, con leche de almendra o rice milk, okay, y le ponen crushed almonds encima, y le puedes poner, yo uso stevia, algo así, es como, es tan rico. Ay, pero, the oatmeal raisin cookies from, from 7-11 or so. Claro que me encanta, panqueque, pero con leche condensada, con lechera, en vez de miel, en vez de miel, pon lechera ahí encima del panqueque, lo más rico que vas a tener. Pues, nosotros, lo que, lo que estábamos, lo que nosotros estábamos encontrando es, como te digo, a papá, sí, si tú quieres, tú quieres mantecado, sí, sí, tú quieres, sí, 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 pero, entonces, los meals, estamos teniendo dificultad dándole comida, porque él como que perdió el apetito para comer, pero él bebía cosas así, yo le hacía un shake, él lo bebía. Entonces, encontramos algo que, porque yo lo estaba mirando, el Insure and Boost, y cosas así, y ellos lo que tienen, un montón de corn syrup, azúcar, pero, cosas así. Pero todo tiene azúcar, yo me encuentro que muchas de las cosas que dicen que es low fat or healthy, organic, even the organic stuff, tiene azúcar. Pero tiene que ser azúcar natural. Pero azúcar natural, unrefined is okay. Is it? Yeah, pero, no, it's not great. Pero, para mí, el honey, el agave, I think they're great. Para mí, entonces, encontré, por eso que yo digo, esto es un meal replacement shake que encontré, que se llama Kate Farms, y la razón que yo enseño esto es, pues, el hombre, había un papá que tenía, una hija que tenía cáncer, se llama Kate, y él no podía encontrar nada para ella, que no era dándole corn syrup, toma, corn syrup, tú sabes, cosas horribles. Entonces, él, he formulated this. Y esto, papá, le encantó. Sí. Vanilla, chocolate, or coffee. Sí, y lo encontré en Amazon. Ya hay unos local health food stores que también lo tienen. Pero, yo les quiero dar a ustedes, tú sabes, la opción, or other options, you know, y lo que nosotros hicimos y lo que ayudó, porque él duró más tiempo de lo que ellos creían. Sí. Pues, algo pasó y algo, you know. Guanábana. Ustedes han ido, ¿eh? Guanábana. Guanábana. ¿No? Creo que yo... Guanábana. Es como una canción. Guanábana. Guanábana. Yo creo que yo he tenido jugo de Guanábana. Es Guan-na-na-bana. No, pero esto es, en inglés lo llaman soursop leaves. Y eso lo pueden conseguir aquí en, bueno, aquí, no, en México. Esto es de México. Y pues, estas hojas, una norsa nos dijo esto en el hospital y le preguntamos al doctor. Y el doctor dijo, oh, sí, sí, yo he oído eso, no hace un té. Y ellos dicen, it doesn't hurt, go for it. Y él lo vivía todos los días y, pues, ¿cómo te digo? Algo resultó, porque algo lo ayudó a durar más tiempo. Y a lo mejor si nosotros hubiésemos sabido esto antes, quién sabe, pero estas cosas... Es bueno saber, tener una combinación. Ya, ya, entonces, oh, como ustedes, en el hospital, tú sabes como, bueno, no, déjame enseñarte esto primero. Tú sabes que cuando uno tiene mucho dolor y cáncer, parece que dicen que es, que duele mucho. Bueno, papá siempre estaba, ay, 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 es horrible ver eso. Y él estaba en los painkillers y Vicodin's y todo, y nosotros dándole, pero después tenía constipation como loco. Y es un vicious circle, ¿verdad? Y estaba durmiendo todo el día. Si se relajaba, era, estaba así. Entonces, ¿relajaba? Sí, sí, relajaba. Pues, entonces, fue un pain management, una doctora en City of Hope, y ella nos dijo de este device, que es increíble, sí, la compañía Medtronic, se llama Personal Therapy Manager. ¿Y qué hace? Y es algo, es increíble. Déjame ver si te enseñan el retrato de la cosa que te meten. Ellos te meten, ok, esto de celular, aquí es circular, ok, ellos te meten esto aquí debajo de la carne tuya, aquí está. Y eso mandan, te ponen algo en el spine, como un epidural. Te ponen algo ahí que te manda, I mean, continuous medication. Y para lo que están escuchando, es dentro de la piel, al frente y atrás en la espalda. Sí, sí, gracias, se me olvida alguna vez que están en iTunes, o sí, no pueden escuchar en iTunes, no pueden ver en YouTube, en AfterBuzz TV. Ok, sí, atrás en el spine, entonces trabaja como un epidural, entonces le da medicina continuamente, whatever, continuamente. ¿Continuadamente? Continuadamente, algo así. I could be wrong. I know, me too. Pero también, uno tiene que tener cuidado, y es una cosa que al principio a lo mejor le hace dormir demasiado, y ellos lo ven, y eso le pasó a él, estaba durmiendo como loco. Entonces le bajaron el dose, el continuous dose, se lo bajaron, y después lo que hicieron, esta es la maquinita que va afuera, y lo que hace uno, y si están oyendo, es una maquinita pequeña, negra. Esto es, this flat little device aquí, se lo pone uno al lado, donde está ese cosa dentro del skin. Se lo pone uno encima, you turn it on, and then this little button, tú ves que el B, como un boost. Le llaman un boost. Ah, so le dan, it gives you the dosage. Yeah, it gives you a dosage. Entonces a él le dieron, bueno, te vamos a dar a ti más la oportunidad, the freedom, to give yourself, you know, whatever boost you want whenever you're painful. Entonces él tenía ocho al día que se podía dar. Y él de verdad que no lo usó hasta el terminar, y el terminar todavía usó maybe five. ¿Y lo ayudó? Oh my God, fue tremendo. Todos los pain medications, gone. Really? Él no sufrió de dolor de cáncer, no sufrió nada. ¿Y cuál fue la medicina que? Esto es como, como te digo, es como un epidural. Oh, got it. Está dentro del spine. Got it, I understand. Ya le pusieron eso dentro, una operación que hacen, que lo ponen, y esto le manda el, it's so futuristic, right? Pero esto ha estado aquí por cuarenta años. Wow. Ya, y yo se lo quiero decir a la gente porque mucha gente no sabe. ¿Y cuál es el nombre de la compañía? Medtronic es la compañía, y tiene que tener a alguien como un pain manager o algo. Lo hacen en City of Hope. La doctora era Christine Chang, y le pueden preguntar a ella si, you know, if your person is candidata para esto. Pero algo que fue tremendo. Él no sufrió de dolor de cáncer, no. De eso no, entonces sí. Y la última cosa que quería decir, entonces, tú sabes, en los hospitales siempre tienen las luces como aquí. O uno, se le apagan las luces a las dos de la mañana, la nurse viene, boom, ¿ya? Y todas las luces, y el que está ahí, oh, ¿qué? What? Entonces yo dije, ay, espera, que yo tengo unas máscaras, tú sabes. Pero yo tengo unos que yo viajaba con ellos, y son como goggles, porque los eyelashes, con los otros, los eyelashes se me ve, ya. Entonces yo se lo di a papá, y aquí es un retrato. Ay, qué lindo. Y mira, él todavía tenía la sonrisa, él tenía una actitud bella. Y pues a él no le importó, a las dos de la mañana podían poner las luces, y él dormía lo más bien. Y bueno, se lo recomiendo a todos que ustedes tienen en el hospital, o donde hay muchas luces que consigan algo así, o la otra máscara normal. Pero sí, para que ellos puedan descansar. Debemos de poner la información para todos estos productos en, maybe in the comments below, in the suggestion box for iTunes too, just so that people have access. Yeah, yeah, very smart. Yeah, for sure. Yeah, yeah. Yo no sabía. Es algo que dicen que, como que el familiar, el que está, you know, the sick person, está esperando a ver como toda la familia, say, you know, they come together for Christmas, y después de ahí, they let go. Y yo sé que papá de verdad que quería, he wanted to make it to Christmas. Well, he did. Yeah. He came and he left, and you know. Pero hay, yo quería decir, hay gente que me, que me mandaron un text, you know, on Twitter. I mean, the support was amazing. And thank you to all the fans out there. And all my friends, y todo, que inmediatamente, oh my gosh, I'm so sorry, ustedes, todo, gracias. Y eso ayuda mucho. Pero hay una gente que estaba diciendo, ay sí, mi mamá, o mi papá, o los dos murieron en las navidades, o durante las navidades, y ahora yo odio las navidades. Y yo, yo le quiero decir a ellos que, por favor, todo es como uno lo quiere mirar, right? Your attitude, your, yo quiero que a lo mejor este programa ayude a otra persona que si esa es la actitud, or, you know, the way you're looking at it, que a lo mejor cambie, y dicen, tú sabes qué, que en el honor de esa persona, yo voy a celebrarlo más grande que nunca. Lo voy a gozar más grande que nunca. ¿Por qué? Yo lo voy a ver, lo voy a ver otra vez, pero hasta que yo lo vea, yo quiero celebrar, yo quiero bailar, yo quiero cantar como él, yo quiero hacer, yo quiero hacer todo lo que yo quiero hacer. Tú sabes, really grasp life, right? Live it to the edge, live it to the fullest. Mi madre siempre dice que cuando ella se vaya, cuando ella habla de eso, yo también me pongo como, no diga eso, apenas. Ella tiene 64 años, bien, bien energética, no tiene problemas de salud, gracias a Dios, pero ella siempre me ha hablado a mí, cuando yo me vaya, yo quiero una fiesta, yo quiero una bachatica, mi madre es increíble, pero ella siempre ha tenido una actitud positiva acerca de cuando ese día venga, y yo, por eso yo pienso un poquito más así como tú, que es algo, es tu actitud, es como tu perspectiva, como es que, you know, what your emotional intention is. And you have a choice, it's a choice to make. Yeah, totally. It's a choice. Pero, ¿por qué te vas a sentir, make the choice? Yeah. Para estar triste, sad, ¿qué es lo que estás ganando? Y esa persona también, eso no es lo que mi papá quiere. No, y tu padre ha hecho muchas cosas en su vida. Oh, yeah. It's very accomplished. So, mi madre dice que es mejor celebrar la vida que lamentar la muerte. Y una cosa que él, mira, que le quiero enseñar algo a ustedes, él, mira, lo ven aquí que tiene una guitarra. Wow. Y todo el mundo creía, ay, sí, él tocaba la guitarra, qué lindo, no, tú sabes lo que pasó. Dime. Él quería aprender a tocar guitarra, y ahí él estaba, el instructor, el que estaba tomando la foto, y él le estaba enseñando a papá the chords, tú sabes, pero papá no estaba, estábamos cantando, tratando de cantar una canción para ayudar a papi, pero el instructor vino y dijo, wait a minute, ustedes cantan. Oh. Y de ahí, Dalí y yo empezamos a cantar, cantar juntas y todo, y el instructor siempre venía y tocaba todo y nunca le daba una lección, papá, y papá, ay, sí, mis hijas, ¿sabes? Pero lo bonito de esto es que cuando él se enfermó y él estaba en la casa de nosotros, entonces él, él miró a la guitarra que yo tengo y él dijo, ay, sí, por fin, yo voy a aprender a tocar la guitarra. Entonces aquí ven, él está con su lección, empezando a aprender a tocar la guitarra, y todos los días lo estaba haciendo, y wow. Tremendo espíritu que tuvo él. Ya, 86 años ahí, antes de, porque él pudo cumplir 87 en septiembre. Y por eso le digo a la gente, nunca paren de aprender, si hay algo que quieran hacer, do it, do it. Yeah, well. Bueno, como usted debe indicar, por la persona que tú eres, él me parece que era un hombre bien tremendo. Yeah. Yeah, fue, y aquí estábamos nosotros después de, bueno, mamá, la llevamos a mami a un hot air balloon, right? Y aquí fue al terminal, que todos estamos cheering, el terminal de cuando llegamos en el sunset, y a mi hermana Dalia, que wow, ustedes, bueno, tú la conociste. Usted la conocí, sí, yo la conocí. ¿Cómo está Dalia? Está lo más bien. Sí, está, bueno, claro, nosotros echamos de menos a él, pero él, ella también lo ha sentido. Y estaba en el aeropuerto el otro día, y pues estaba un poco down ella, tú sabes, y oye un hombre cantando, y cuando el hombre hace así, tiene él un Carolina hat on, y nosotros fuimos a la escuela de South Carolina. Y ahí, oh my gosh, es como una señal, tú sabes, de papi, it's okay, keep singing, you know, keep doing, yeah. Entonces, ella vuelve al terminal de mes, y en febrero vamos a hacer el service oficial, tenemos tiempo, especialmente cuando uno, papá quería estar crema, 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 cremado, sí, gracias. Mi madre dice la misma cosa. ¿Cremado? Sí, crema, no, ella dice que ella quiere ser cremada. No, yo también. El que no me, mi madre está increíble, el que no me buscó en vida, que no me lloren muertes. Wow, wow. Yeah, my mom has the same attitude. I like it. Same attitude. Bueno, y eso vas a ver, tú vas a ayudar. She's like, burn me and put me in the Dominican Ocean. Yeah, yeah. I'm like, okay, mom. Pero mejor, de verdad, que mejor ella se vaya y que tú te vayas antes de ella. Wow, because that, yeah, 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 exactly, exactly. So vamos a ver. La otra cosa que yo le digo a la gente que hagan es, ven películas como la familia. Nosotros salimos al cine y dijimos, vamos a escoger una película que todo el mundo está diciendo que es bien buena y es bien buena. La La Land. I want to see it. Oh, oh my God, it's so good. Yeah. It's so good. Mira. No, me gusta el Emma Stone y Ryan Gosling. Oh, yeah. Parece que estaba en toda la película juntos. Oh, sí. Let me tell you something. So good. So good. El chemistry de ellos es tremendo, pero lo que yo no sabía, Ryan Gosling era del Mickey Mouse Club. Yeah, con Britney Spears y Christina Aguilera y Justin Timberlake. ¿No sabías de eso? Yo no sabía eso. Yo no sabía de eso. Sí, pero recuerda a los titanes. Sí. Pero yo no sabía, él siempre quería tocar piano. Él aprendió a tocar piano para esta película. Tres meses, tres meses él lo hizo. Si tú ves la forma que él toca y ellos dijeron, nosotros no hicimos ni cortes y todo eso, porque ellos querían que la gente supiera que era él tocando y es él, es obvio que es él tocando. Pero si tú vieras a él tocando ese piano. Oh, no. Y aprendió en tres meses. Tres meses. That's it. That's it. A lo mejor solo sabe una canción, pero. Pero él tiene, me parece, porque solamente he visto las películas de él, pero él tiene unos genes musicales y él estaba en el Mickey Mouse Club and he was doing all that stuff. Y él canta. He was with that group. Sí, canta bien. Canta bien. Who knew? I know. You're going to love it. Entonces, nosotros fuimos a verlo y inmediatamente el próximo día, porque mi esposo no había ido, entonces fue mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, los tres, inmediatamente dijimos, ay, oh, no, cuando llegamos, sí, inmediatamente era, ay, qué buena, ay, qué buena. Entonces mi esposo dijo, ay, yo la quiero ver. Ok, pues, lo llevamos la próxima noche. Y a mí me encantó otra vez verla y yo la puedo seguir viendo. Ok. Es bien linda. Vamos a verla, los tres. Oh, me encantaría. Luchando field trip. Oh, that would be fun. That would be fun. Oye, ¿cómo, cómo, hasta tu madre, cómo está? No, no hablamos mucho de eso. Ya, ella está, como te digo, es una, wow. Yo creía que mi papá era fuerte, mi mamá es bien fuerte. La conocí hoy. Sí, está aquí conmigo. Sí, bien simpática, bien animada. Sí, y está también en paz. Sí, parece que está en paz. Y ella no quería verlo más sufriendo. Él estaba, él estaba, ella sobre, se pudieron decir adiós el último día, el 25. Qué bueno. Él la besó, él hizo, entonces, como que, ya, ella, ahora, ella dijo, yo tengo una paz y lo mismo que una cosa que, wow, tengo una paz y I don't even know why and how and whatever, pero es verdad, como dicen, Dios ahoga, pero no, wow, ¿qué es el dicho? Espera, Dios ahoga, pero no, 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 Dios aprieta, pero no ahoga. That's it. Dios aprieta, pero no ahoga. Y eso, para mí, es algo que, ¿qué ha pasado? Yeah, it was hard, it was tough, pero I grew a lot. I grew a lot. Yo quiero saber, ¿terminá? Yeah. No, no, no. Yo quiero saber cómo sentiste cantar por los ángeles Rams, porque yo me acuerdo que yo vi los tweets que estabas cantando en memoria de tu papá. Yeah, entonces, él murió en domingo y el miércoles nos llamaron para que yo cantara. Y ahí mismo yo dije, wow, dad, fast at work. Pero ellos sabían como, ¿cómo era? No, ellos no sabían nada. Ellos, out of the blue, hey, can Lillian sing the national anthem at our New Year's Day game Sunday? And that was Wednesday before Sunday, yeah. Entonces, yo inmediatamente, yo dije, bueno, my first instinct was, no, I can't do it. Y después yo dije, espera, wait a minute. I'm like, what are the odds of this happening? Y yo dije, este es papi ya trabajando in my favor, right? Y esto es que lo voy a hacer en el honor de él y el himno nacional. Él lo estaba cantando todo el tiempo en la casa. I don't know why, all of a sudden, el himno, really? Anytime you had a hard time, anytime you had a hard time. Yeah. Entonces, ahí yo me recordé eso y yo dije, no, 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 yo lo tengo que hacer. Y fue algo que, si tú ves el video en el medio del himno, como que el sol me estaba dando, pero fue como un sparkle que yo sentí y un calorcito que yo lo sentí a él ahí y canté con un vengeance. So I'm like, Land of the Rain, it's all pointing like to the sky and everything. Quiero ver el video. Oh my gosh. Porque siempre me gusta cuando cantas o quiero ver el video. Oh, gracias, gracias, ya. Fue, fue tremendo. Quiero preguntarte a ti, ¿qué en el 2016, algo pasó o algo que tú hiciste durante el año que tú hiciste? Tú sabes que yo aprendí mucho de eso y no lo voy a hacer ahora en el nuevo año. Lo voy a parar de hacer. I mean, hablar, porque un montón de personas hablan pero no lo hacen. I was going to say that. Oh, wow. Yeah. Es como un de mente. Yeah. Ahora no te odio tanto. No, no. No tanto. Tuve que hablar. Pero, no, pero como dije, tengo mi hijo de Hermosa Junior. Entonces hay un montón de cosas que ahora lo hago por él. Que ya no puedo hacer tantas cosas. No, a mí, todavía quiero vivir mi vida, por supuesto que sí. Yo no quiero que el que se cree, sabiendo que su papá no vivió su vida. Pero que ahora lo hago por más personas de mí. Lo hago por toda la familia. Yeah, igual. Es funny. Yo tuve una conversación con Kevin Undergaro, que es el dueño de la cadena de After Buzz. Y él me estaba diciendo a mí que en el 2017 debemos actuar un poquito más y pensar un poquito menos. Y tener paz en saber que las decisiones que voy a tomar son decisiones inteligentes. Y tener, you know, to trust myself a little bit more. No to think so much about what can go wrong and just instead focus on the things that can go right. Si tú te acuerdas cuando estamos practicando por este programa, esta persona estaba pensando mucho en cosas. Eso me vino a mí también. Que la primera cosa cuando dije, ok, yo voy a hacer show. Entonces dije, esto y esto. Y yo dije, relájate. Y no es que yo no quiero estar preparada en que we get here and it's like, ok, what are we going to talk about? No. Tenemos, teníamos un tema, tenemos, pero lo demás. El primer, el primer practice show está, es bien, es weird. Because I never get nervous on camera or like doing, because this is what we do. I have no idea. Yo era de práctica también, pero práctica porque, que bueno que queríamos práctica. Porque ese primer episodio que tú estabas aquí. I was a mess. Como, no, no. I was like, I don't know what it is. Este primer episodio te pareías muy bien confortable. Pero para mí, que era porque tú estabas so used to having the structure. Yeah. Porque vengo de un mundo que todo se prepara bien antes de hacerlo. Y hacer un programa en vivo, que es un poquito más, it's a little looser. Yeah. No es algo que necesariamente yo estoy acostumbrado. So, estaba bien nervioso. Y me ha ayudado a mí salir un poco más de my shell, which I never, I didn't think that was an issue for me. But, you know, it's weird. Like, you, when you get into your little mental circle, it's, it's. There's a saying. Stay in your head, you're dead. You, yeah. You said that. Yo aprendí algo hace tiempo que no hay solamente una manera de hacer algo buena. Yeah. No, hay muchas. No hay nada mal con el estructuro y todo eso. Pero tampoco hay nada mal. Pero, como si se dice, just go with the flow. Go with the flow. Pero, para mí, que yo aprendí mucho. That's this year. Go with the flow. Go with the flow, yeah. Aprendí mucho en WWE, porque es live TV. Y sí, yo me estudiaba esto y esto. Y para mí era un poco más structured, porque yo no tenía la libertad de, de hablar de, you know, hey, making his way to the ring. Yeah, you know, last week he was doing this. Y tú viniste de la radio y de la, you had a broadcasting background before that. So, you, probably was a big shift for you to do something that's much less. More structured. Yeah, even more. Yeah. Me gustó hacer el ring announcer. Me encantó. Pero, I was missing this. Okay. Yeah. Me encanta hacer cosas así, hablando, y como te digo, en el radio y todo, y todo, estamos hablando, y having a good time, and laughing, and, you know, having personality, como llaman, personality. Y la gente no sabía, de verdad, esta forma, this side of me, there's no idea. ¿Ustedes saben este side of me? Cuando me conocieron, antes. No. No. ¿Por qué? Porque me ven en el ring, the following contest, let's get to the first one fall. And that's it. Yo pensaba que era bien interesante que tú comenzaste en la radio y en la televisión en un formato un poquito más suerto. Entonces, fuiste al WWE que todo el mundo sabe que es bien calculado. So, estaba interesado en saber cómo era esa personalidad. Porque la gente que comienzan en ese mundo, yo pienso que son unos de los más talentosos porque pueden hacer, they can do whatever, you know, they're not fazed by it. So, it's been interesting to witness you still be in control, but have, like, this kind of looseness about you, which I've been able to follow your lead, so I appreciate that. Oh, no, thank you. No, it's, uh... It's funny, we come from the opposite. Yeah. Yeah, and I like this better. Yeah, this is fun. This is fun. I don't mind structure. I have a lot of structure in my life. Pero hay algo que cuando uno puede hablar de lo que quiere, y gozarlo, me ha gustado más. Pues vamos a... Yo para mí, en el año 2016, algo que aprendí que ahora mismo yo lo estoy llevando es don't sweat the small stuff. Seriously. Las cosas que yo me estaba preocupando antes en mi vida, que yo estaba ¡Ay, Dios mío! Yo miro todo eso ahora y yo no sé si es la calma que ahora me ha pasado o lo que es, pero de verdad, las cosas así, no importa. No valen la pena. No valen la pena. Es como yo siempre digo como un amigo que su novia se fue porque se fue con otro. No lloras por alguien así. Llora por alguien que está bueno para usted. Quienes que se fue, porque ahora te está salvando de más preocupación. Eso yo pienso, yo he oído ese tema con varios de mis amigos y mi familia también, que el 2016, la lesión, o sea, común para todo el mundo es everything's going to be okay. So don't sweat the small stuff. Stop thinking and just... Just live. Yeah, live. Live. Vivir. Es tiempo para vivir, es tiempo para gozar, es tiempo para amar. Como digo, con mucha pasión. Y pues vamos a la semana que viene vamos a comenzar con luchando con los luchadores. Y pues estamos hablando ahora sobre quién vamos a tener y estamos hablando con diferentes personas, pero también vamos a hacer shows como recaps. Yeah. You know? Vamos a traer a gente, diferente gente para hacer el recap con nosotros y vamos a gozar. Vamos a gozar. Gozar en el 2017. Y con eso les quiero decir muchísimas gracias por estar aquí con un tema que es serio pero a la misma vez yo espero que ha ayudado que no todo tiene que ser doom and gloom cuando uno habla de la muerte y les quiero dejar lo voy a dejar a ustedes con un video. Este es mi papá. Esto era New Year's Eve en el 2012 yendo al 2013 y él como te digo le encanta cantar y bailar y pues un video que los voy a dejar a ustedes gozar. Ay, te quiero tanto, papá. Siempre vas a estar en mi corazón. I love you, I love you y I love all of you for your support. De verdad que me ha hecho mucho en mi vida y así aquí es el 2017. Bien. Ok. Adiós, mucho amor y pasión. Adiós. Adiós. Watch the clothes. Oh yeah. Watch the clothes. Watch the clothes. Woooo. 83 minutes. My papi getting down. Go papi. It's your birthday. Go papi. It's the new year. Oh yeah. Never the same move twice. I was thinking. Happy new year to you. Happy birthday. Hey. 2013 coming in. Get a little start? No, not yet. There's a lot more where that came from. He's got the energizer bunny halfway up his ass. Oh, hey, oh, hey, oh Yeah I love it Oh, not long Hey, Lionel, listen to this Woo! I bet nobody has danced to your song like this Oh my God Like the song says, all night long All night long And now you don't know I love it Maria Menounos, Phil Svitek, Kevin Undergaro, Lillian Garcia, Mark Donica Y todo el personal de Luchando con Lillian Garcia Les queremos dar las gracias por sintonizarnos Síguenos en Facebook Escribe un comentario en iTunes y YouTube Y sigue a Lillian en Twitter ArrobaLillianGarcia Esto ha sido una presentación de AfterBuzzTV Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.